Daruma, Nana Korobi Yaoki, si te caes 7 veces, levántate 8. Los muñecos Daruma son amuletos japoneses sin brazos y sin piernas, que representan a Bodhidharma, el fundador del Zen. Los colores típicos son rojo, amarillo, verde y blanco. El muñeco tiene una cara con bigote y barba, pero sus ojos son blancos del todo. Los ojos del Daruma se utilizan como recordatorio y motivación para cumplir metas y grandes tareas. El dueño del muñeco pinta una pupila redonda al establecer su meta. Cuando ésta sea cumplido, se procede a pintar el otro ojo. El Hatsui Chimatsuru es un festival que se celebra en enero desde el siglo XVII. La gente viene hasta aquí para agradecer los triunfos del pasado y pedir buena suerte en el nuevo año usando un muñeco de papel maché conocido como Daruma, que representa a Buda. Quema el Daruma anterior en una hoguera y compra uno nuevo para el año siguiente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.